¡Hola a todos ustedes! ¡Qué gusto saludarles nuevamente en una edición más de Sin Pelos en la Lengua con el Rabino Abraham Tobal! Y bueno, la verdad que la última edición de Sin Pelos en la Lengua que fue de mitos y supersticiones que de hecho fueron ya, tenemos dos sesiones, nos quedamos muy picados. Jajam, bienvenido, gracias por acudir nuevamente. La gente, la audiencia lo valora y lo aprecia mucho. Gracias por estar aquí. Es lo prometido que vamos a continuar. Sí, ¿se acuerda que nos quedamos ni siquiera a la mitad de la lista? Tenemos una lista muy grande. Yo creo que van a surgir más todavía de su lista. Bueno, y mientras la gente le quiera, pues al cliente lo que pido. Recuerdo que en la primera sesión usted nos explicó muy clara y ampliamente en temas de duelo, cómo existen muchas supersticiones alrededor y nos argumentó que muchas veces, vamos a decir, la gente no quiere o siente que le traen el luto a la casa y por eso no se van directo de la casa de duelo a la casa, etc. Sin embargo, hay muchas otras costumbres que tenemos que quiero saber si también rayan en la superstición y en la idolatría o de verdad están sustentadas. Por ejemplo, se habla mucho y existe un tema lágico de zugot, de situaciones pares. Y es por eso que la gente dice que no hay que ir a la casa de duelo dos veces. Y si fuiste dos veces, pues tienes que hacer una trampita y entonces salir y entrar luego luego para que ya se cuenten tres. Y hay a la hot, o no sé si son a la hot, pero es lo que se dice de que el Darús cuenta o no cuenta como visita. Entonces, para ver si son dos o tres veces. ¿Qué onda con esto de las dos o tres veces de los zugot? ¿Aplica o no? Bueno, realmente esta práctica, el concepto más bien, no la práctica de ir a dar el pésame, sino el concepto de zugot, de pares, tiene su origen y su fuente en el Talmud. De hecho, en el Talmud, en el Tratado de Pesajim, cuando habla del seder de Pesaj, y se menciona lo que establecieron los jamim, los dos sabios, tomar cuatro copas de vino en Pesaj, ahí surge la pregunta que son pares. Bueno, y ahí se menciona que Pesaj no, Lesh y Murim, estamos... Pesaj es de protección. Bueno, existe ese concepto de origen, pero no en todo, en primer lugar, en ciertas cosas, evitar el par. Hay un concepto... ¿De mala suerte? No, 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 que no quiero entrar ahorita profundamente en el tema, porque hay que entender otras cosas y se malinterpreta algo que se llama como mazikim, que entra o interpreta... Se podría llamar dañadores. De duendes o algo, una fuerza negativa, que se agarraban de ciertas cosas. No quiero que se malinterprete, vamos a tomarlo ahorita muy superficialmente. Estoy tratando de explicar el origen. Entonces, en ciertas cosas específicas, hay como una lista de lo que hablamos de evitar el par, que en eso en particular. Una explicación es lo que acabo de decir, mazikim, y otra explicación es que en los tiempos de antes que había mucha idolatría, gente idolatraba a cualquier cosa, imágenes y, bueno, muchísimo, estaba muy fomentada la idolatría. También ciertas cosas que se asoció con idolatría, y como el par representa más que uno, y el par como la unicidad de Dios, entonces ahí se estableció evitar en ciertas cosas... Pares. Pares. Quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, dentro de esa lista, sí estaban las cuatro copas, pero nunca fue el duelo ir a visitar. En Abeluz no está. Como ya lo dije en esa primera ocasión, de que el tema del luto es terreno fértil para las supersticiones. Como se habla de la muerte desconocida, hay miedos, todo se aplica ahí y ahí estamos hielos. Entonces, primero, incluso creyendo en eso, no se aplica y se puede ir las veces que sea, no hay que estar tratando. Ya no importa, no hay que entrar y salir, puedo ir al Darush. Segundo, que incluso en ese tiempo, el famoso dicho Mandeló Capit, no captina nada. El que no se fija, el que no, sí, no tiene problema y así. Y tercero, que lo trae B. Yosef Caron, B. Yosef, que hoy en día ya no hay ese miedo de duendes, de eso de Mazikim, de lo que le decía, y ya no se toma en cuenta ni el motivo de idolatría, ya no aplica. Entonces, que hoy en día ya no tomamos... Ni siquiera para las otras cosas. Ni siquiera para las demás cosas. Desde la lista. Ya no tomamos en cuenta eso y de por sí que, como dije, que de por sí que no se fija, no tendría importancia. Entonces, ya se convirtió. Hay mucha gente que le va a agradecer esta información. No, es verdad. Y ya se convirtió en superstición y estar ahí fijándose dos veces en algo que nunca se estableció en ir a casa de luto. Me refiero a que de por sí no tiene origen. Aunque el concepto tenía base, pero hay que descartarlo totalmente y para nada ya tomamos la vuelta. Y menos estar en esas molestias. Entro, a veces la gente sale a la calle y vuelve a entrar. Oye, recién viniste a dar el pésame. ¿Qué vienes de vuelta? ¿Qué te estás burlando? Claro. Entras y sales. Sí. Entonces, dejar de lado ya es hora de todos. Ok. Y lo dije las cosas con su fundamento y como claramente... No tomar nada de la casa de duelo y sacarlo. Que también no, no te saques la rosca, por favor, es aquí adentro. Eso también puede tener en algún lugar escrito algo, una costumbre, los Ashkenazim, pero tampoco tiene realmente fundamento. No hay que darlo. Tenemos que tomar en cuenta que existía, también en los tiempos antes del Betamigdash, conocemos el tema de impureza. Y donde murió alguien, había impureza, entonces todo se impurificaba. Incluso hoy en día, las aguas que están al descubierto en una casa que falleció a alguien, hay que tirarlas. Hay que vertirlas. Hay que vertirlas. Es su salajá. Eso sí, es el salajá. No quiero entrar ahorita en el tema, pero esa zona de supresión se vierte. Lo descubierto nada más. Entonces existía esa idea, bueno, no se puede sacar nada, pero por otra parte, como lo dije hace dos sesiones, que también estaba en el paquete de que si había una enfermedad contagiosa, se contamina todo. Entonces, todo lo que estuvo en contacto, hay que tirarlo, no te lo lleves y puede... O sea, te lo puedes comer adentro, pero... No, no, tampoco. El origen viene de evitar, pero realmente sí se puede sacar todo, aunque ahí, como dije, entonces, que nos dimas esa idea, pero vuelvo a repetir, tiene que ver con la impureza y todo, pero no es un alajá y sí se permite llevar, sacar todo. Como mencionaba, es un terreno fértil este tema y entonces hay varias cosas y por ende le voy a preguntar, ¿qué pasa cuando los padres de la persona están en vida, papá o mamá o ambos? Y hay alguien que quiere ir al panteón a visitar a un ser querido, a un amigo, quien sea, se dice, si tienes tus padres en vida, no vayas al panteón. Bueno, quiero que eso es un... algo muy, pero muy arraigado, esta práctica. Quiero que quede claro que eso fue en México y en algunos otros lugares tal vez que tengan esa idea, pero en Israel es muy común que van los niños... ¿Niños? Sí, niños también, sí. Ah, muy bien. Sí, y obviamente, y claramente que quede muy claro que no hay ninguna prohibición alágica que vaya alguien que tiene papás que vayan al panteón. Sin embargo, quiero que queden las cosas claramente claras. ¿De dónde surge esta costumbre? Yo creo que es básicamente un sentimiento. Por lo general, el que va al panteón, lo natural, es un hijo que vaya por el papá cuando fallece. El ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Entonces, de alguna manera, simboliza, está yendo porque no tiene papá. Entonces, el papá como que se siente mal. Está yendo al panteón. Yo vivo como que está manifestando como que no tiene papá. Claro. En árabe hay un término, que los que hablan árabe lo van a conocer, que se dice bit es suesú. Miedo, ¿no? Bit as suesú es sugestionarse. Sugestionarse. Es como decir, uy, mira, está demostrando como que no tengo papá. Después que existe, aunque es erróneo, obviamente, porque no significa, puede ir y es algo natural, no significa que no tenga papá. Pero después que existe esa idea y ese sentimiento, entonces realmente si uno va y el papá tiene ese sentimiento, está faltándole respeto, lo está haciendo sentir mal al papá. Ahí sí entra en una prohibición de la Torá. Independiente, nada que ver. Independiente, por eso nada que ver. No porque tenga algo de malo ir al panteón si uno tiene papás. Simplemente, si mi papá se siente mal, le provoco eso, es violar el quinto mandamiento. Sí, de Kaveta, Bija, Betimeja. Entonces se convierte en prohibido por otra cosa. Por eso, la costumbre y la práctica que está correcta es pedirle permiso. Si el papá entiende que no tiene nada malo y no tiene esa idea, ya no lo está haciendo mal. Y por otra parte, no tiene nada de malo que ir al panteón. Entonces ahí sí. Entonces está correcto. Si el papá dice no, por eso no, por respeto a los padres, por respeto a los padres, que ahí uno tiene obligación de respetar. Entonces realmente hay que, por una parte, la recomendación es quitarse esa idea, que realmente no tiene nada de malo. Y por otra parte, yo personalmente, eso es algo, una visión personal que lo aconsejo, sí quitar esa costumbre y esa práctica, porque yo creo que hay que educar y es más sano que los niños desde pequeños se acostumbren a ver el panteón de una forma más natural y hacer conciencia que es la ley de la vida. Somos mortales. Todos vamos para allá. Y llega a suceder que uno nunca fue al panteón por esta misma idea. Y hay veces hay telarañas tejidas alrededor que van a salir fantasmas y miedos y el panteón. Es decir, que ven que es un lugar. No, no, y aparte, y la primera vez que uno tiene que ir es cuando está traumado con un dolor, más todos los miedos y las fantasías. No es sencillo. Es traumante. Entonces, acostúmbrate a tu hijo que lo vea natural desde pequeño, ver el panteón como lo que es. Y además, los llamamos Beta Haim. Pedagógicamente hablando es bueno para el niño. Sí, Beta Haim lo llamamos la casa de la vida. Pasamos a una vida eterna. Para nosotros la muerte es diferente, nuestra visión. Y Duca le va a ver natural. Al contrario, ¿qué dijo Shalomón Melech? Mejor ir a un luto que a una fiesta, ¿por qué? Porque uno va a recordar. Es bueno recordar que tenemos un fin y que la vida tiene un sentido. Y que recordemos. Y verlo, recuérdalo. Debería ser más abierto, ¿no? No tan tabú. Verlo natural. Y siempre lo comento, que si a mí mi hijo me pregunta si puede ir al panteón, seguro que le digo que vaya. Si me pregunta si puede ir al centro, ahí sí tal vez le diría que no. Porque del panteón nunca oí que nadie se levantó a saltarlo. Pero en el centro sí. En el centro es más peligroso. Es más peligroso, sí. El panteón es tranquilo y... Nadie le va a hacer nada. Y nadie le va a hacer nada. Y no sé si se me permite un chiste que llegué a oír un poquito sarcástico. A ver. También, como dije antes. Este foro es suyo. Ese foro sí es, sin pelos en la lengua y abierto. Pues cuentan que una señora fue una vez a visitar a un familiar al panteón. Era una tarde, pero una tarde que está nublada y se empezó a hacer tarde y era un panteón muy grande y el clima así empezó a estar muy fuerte. Rayos, centellos, empezó a llover. Empezó un ambiente tenebroso. De terror. De terror como se veía. Y de repente se da cuenta que está sola en el panteón y empieza a oscurecer y ve rayos. Busca la salida, no la encuentra, se pierde. No, bueno. Se vuelve loca. Es decir, entre el ambiente tenebroso se está oscureciendo y perdida en el panteón, está tiritando no de frío, sino de miedo. De repente se topa con una persona, una persona que se ve bien vestida, así, y la encuentra. Que tiene señoras que estoy muy asustada, no encuentro la salida. Se quiere que la acompañe y dice, por favor. La está acompañando a la salida y le pregunta, ¿y por qué está tan asustada? Esa es que me dijeron que si una persona se queda sola en el panteón de noche, se levantan los muertos, salen los fantasmas. Por eso está muy asustada. Le dice, ay, señora, ¿usted también se cree esas tonterías? A mí también cuando vivía me habían dicho lo mismo. Ok, pero aclarando. No va a pasar nada. Esto es un chiste. La realidad es que no se levantan, que es un lugar natural. A nadie le pasa nada. Y que hay que quitar esa idea. Pero como lo aclaré, sin hacer sentir mal y sin falta de respeto a los padres. Hay un señor que fue al Bet-Ahaim y le puso Waze, no sabía llegar. Y entonces cuando llegó, estaba en la entrada. El Waze le dijo, ha llegado a su destino. Y entonces se asustó mucho. Y dijo, no, no quiero ir. Bueno, jajá. Uno, uno. Uno, uno. Bueno, ¿es el mismo tema el kadish cuando uno tiene papás? Porque el kadish son alabanzas a Dios, pero se encajona, vamos a decir, si se me permite la expresión, para temas de duelo y de luto. ¿Se puede decir kadish si uno tiene papás? ¿Es el mismo tema del panteón cuando uno tiene padres o no? Bueno, aquí aprovecho la pregunta también para hacer una breve aclaración de qué es el kadish. Como lo acabas de decir en pocas palabras, kadish, la palabra viene de kodesh, santificar. El concepto del kadish es una forma de santificar el nombre de Dios. De hecho, está considerado, contemplado como un himno de alabanza a Dios. Lo establecieron nuestros grandes jamim como una forma de entonar, un himno de enaltecer. Para engrandecer y santificar el nombre de Dios. Esa es la razón por la cual se requiere un corum, un corum que es frente a una edad, una congregación. Mínimo de una congregación son diez. Por eso se requiere en minyan, porque de lo contrario sería devaluar, desprestigiar algo tan importante, unas palabras importantes. No lo uses cuando sea. Es como yo siempre le digo, como el día de la independencia se entona el himno nacional y saliendo la bandera. No se hace uno en la casa, en privado. Claro. Dándole importancia se hace frente a un cortejo, a un corum. Lo mismo el kadish tiene que ser. En ningún momento se estableció con la idea de decirlo cuando uno pierde un ser querido. Se estableció nada más para alabar el nombre de Dios. Y así se hizo muchísimos años sin que surja la costumbre de decirlo por la pérdida de un ser querido. En épocas dicen que de rabia aquí va, y comenzó esa costumbre de decirlo cuando uno pierde un ser querido. ¿Por qué? No es el tema, pero lo digo muy rápido ya que salió la pregunta. Porque uno cuando pierde un ser querido está pasando una prueba de fe. La reacción natural sería cuestionar y reclamarle a quien me lo llevó. Decimos a Shem Natan, a Shem Lakach. Dios es el que la vida, Dios es el que la quita. Entonces a quien le voy a reclamar a quien la quitó. Y la fe es la base de todo lo demás. Algo siendo tan importante y pasando esa prueba para ver si la mantiene. Cuando uno tiene esa fortaleza de pararse ante un público y hacer esa declaración que se enaltezca y se santifica el nombre de Dios, ese mérito se la acredita el difunto porque es el hijo que él lo educó, como todos los demás méritos que hace. Esa es una de las razones que surgió la costumbre de decir Kaddish. Pero por otra parte está el Kaddish y el Kabbal que dice solamente el Hazán, aunque tenga papás y demás. Y realmente el Kaddish no fue para eso. Entonces, en verdad, sí podría decir Kaddish cualquier persona. Alágicamente. Alágicamente, sí. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Después que la costumbre social, o bueno, no social, ya se hizo una costumbre, un mérito muy importante de decir Kaddish cuando no pierde un ser querido. Y ya la escena que uno ve, los que dicen Kaddish es que no tienen papás. Entonces, volvemos al mismo sentimiento que mencioné antes de ir al panteón. Como dicen, eso, eso, el papá se sugestiona. Mi hijo está diciendo Kaddish, yo soy vivo. ¿Cómo estás diciendo Kaddish? Dice cuando fallece. Se ha de sentir gacho. Sí, se siente. Ahí sí tiene un poquito más de sentido todavía. Se ha de sentir feo. Porque hoy en día, sí, fuera del Hazán, los que dicen Kaddish es porque no tienen papás. Papá, mamá o hermano. Bueno, entonces, ya hay ese sentimiento que es entendible y natural. Entonces, mejor no hacerlo. Entonces, evítalo. Pero vuelvo a repetir, si el papá no tiene eso y uno quiso decir un Kaddish alabando a Dios, tuvo un sentimiento, no hay una… Mientras está en el Minyan y cumpla con las alajas. Sí, con las alajas. No hay una prohibición alágica de decirlo. Ahora, y más si todavía el papá no está presente, ¿no? Podría ser. Sí, pero eso puede ser el sentimiento también que socialmente, que la gente llega a creer que no tiene papá porque si no, ¿por qué? Y lamentable, y la verdad sí puede suceder eso. Porque tú ves a alguien decir Kaddish, lo primero que piensas es a quien perdió. Claro. Entonces, sí tiene un sentido de no hacerlo, de no dar esa imagen porque puede interpretarse mal. Pero si vamos puramente hablando de Asid al-Ajad, realmente el Kaddish es en el tercer nombre de Dios y no tendría alguna restricción. De hecho, el Kaddish establecido del Hazán, ahí no aplica esta parte social porque la gente sabe que es del Hazán y por eso sí lo puede, aunque tenga papás. Exactamente, no lo va a confundir. Pero ese sentimiento tiene lógica porque ya es una realidad que después de que vemos así ya se puede interpretar. Está clarísimo. ¿Se acuerda que me dijo que iban a salir más? Y, ¿qué cree? Tengo uno más que no he apuntado, pero salió de algo que mencionó hace minutos atrás cuando habló de vertir el agua en una casa donde falleció una persona, etcétera, el agua cubierta. ¿Qué cree? Se me ocurrió otra. Cuando una persona deja un vaso con agua o con líquido descubierto y pasa la noche, ya no te lo puedes tomar. Ok. Bueno, eso está en la Lajá, en el Talmud. Que se llama en Peneruahara, dice el espíritu del agua. Invade al agua. No quiero, de vuelta, para entrar a entender esas cosas que hay muchas interpretaciones, ¿qué significa? No vamos a entrar ahorita así. El motivo, sí, eso es un motivo, pero otro motivo eran los tiempos de antes, que era el básico. vivían en granjas, en el campo, había serpientes, todo tipo de animales, salacranes y demás. Y podía ser que uno está dormido en la noche, puso veneno, puso algún veneno, algún insecto venenoso. Que no se ve. Que no se ve. Entonces, ahí era sacaná, era peligro de la vida. Entonces, ahí se prohibió terminantemente. Que esto no aplica hoy. Eso no aplica hoy. El motivo. El motivo. Pero dice, existe otro motivo de... Ruajra, que tampoco básicamente aplica hoy, pero eso viene de un alajá, pero que tiene un fundamento. Y hay que checar los detalles, porque creo que nada más es en agua, ¿no? No es en todos los líquidos. Es algo que contenga agua. Sí, en agua hay quien dice no, hay que en otros, pero eso es un tema no de superstición, sino, como dije, la base, el principal motivo, tiene el sustento del miedo. Nos queda un poco de tiempo para una pregunta más, Jajam, de la lista que tengo yo aquí. ¿Me puede explicar, por ejemplo, una costumbre muy arraigada que tienen las personas de no brincar personas? Porque si brincas a una persona, no crece. Y entonces, si por casualidad o por error la brincaste, para que sí crezca, hay que regresar el brinco de vuelta. Hay que volverla a brincar. ¿Había escuchado algo así? Pues es que parece alguna fórmula muy mágica. A mí no me brincaron. Yo miro un ochenta y pico. Ok. Estoy bien. Una fórmula mágica, científica. Hay que preguntar de qué parece que los tira y lo vuelve a achicar. No, de verdad que la gente lo dice y lo hace. Sí, pero bueno, eso ya entra en las típicas. Sí, es superstición. Supersticiones, sí, que obviamente tal vez no es respeto. Tal vez salió de la idea de que llega uno corriendo y pasa a alguien y lo llega a aplastar. Al pasar encima, si no se cuidó y lo pisa. No, no, uno de verdad, no porque puede aplastarlo. Entonces pusieron que no lo hagas para no llegar. Si brincaste y no diste bien el brinco, caíste sobre él o lo aplastaste. Entonces, después ya se creó con muchas cosas. Es como la típica de pasar bajo la escalera. Sí. Abajo de una escalera. También es otra de la lista. Ah, ok. De una vez. Sí, pues de una vez es la misma idea. Es un tema de sacaná. No, porque los tiempos de antes de verdad no había la infraestructura y la ingeniería para construir una escalera bien sólida y con las bases. Y llegaba a suceder que había una escalera y justo se fue con el tiempo deteriorando y en el momento en que uno pasó, se le cayó encima y lo mató. Entonces, por eso estableció un cuidado. O sea, no te metas en un peligro. No te metas en un peligro. No, exactamente. Pero con el tiempo que hoy ya, por lo general, obviamente ya hay medidas de precaución y ingeniería, ya no está ese peligro. Pero ya entonces con muchas cosas se convirtió en supresión. Es mala suerte pasar. No es mala suerte. Era un peligro. Era un riesgo. O sea, no hay que darle importancia. Para nada, sí. Y más creer que eso me trajo mala suerte y ya se convierte en prohibición. Ahí sí, de lo que hemos hablado. Sí, si le das ese motivo. Pues bueno, aquí en el foro se pasa el tiempo como agua, la verdad. Y ¿qué hacemos? Tenemos todavía preguntas y que seguramente la gente está muy, muy entusiasmada por escuchar. Ok. Yo creo que sí vamos a tener que continuar con una cuarta parte. Es que va a ser el primero que nos prolongamos tanto, que tiene cuatro, pero, y tal vez cinco, si es que no acabamos. Porque sí, insisto, yo creo que todo lo que mencionamos aquí es real. La gente lo piensa, lo lleva y no están informados correctamente. Entonces, no importa lo que necesitemos, pero yo creo que es bueno esclarecer todos esos puntos para ya conocer la información correcta. Qué mejor que con usted y con la claridad, la transparencia con la que habla, con todos los argumentos y la sabiduría. Así que muchas gracias. Gracias. Y como dijimos, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Ahí sí las cosas como son. Tal y como son. Muchísimas gracias, Jajan, por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Yo les recuerdo que soy Raúl Askenazi. Nos vemos y nos escuchamos la próxima, recordándoles que aquí se habla solamente sin pelos en la lengua. Gracias.